... ...Bodegas Díaz es una empresa con mucha tradición... ...el buen sabor y el aroma de sus vinos... ...es la nota que distingue su alto grado de experiencia. Una empresa familiar que ha pasado de padre a hijo... ...y que hoy le invita a visitar sus instalaciones... ...y conocer sus diferentes tipos de vino. Los blancos jóvenes... ...los generosos condado pálido... ...y condado viejo... ...los generosos de licor... ...y los novedosos tintos... ...toda una serie de sensaciones... ...que harán despertar sus sentidos. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.